Te mueves tú, se mueven todos, y vibra de emoción, es pura diversión. Te mueves tú, se mueven todos, y vibra de emoción, es pura diversión. Ven, despierta y llénate de energía, contagia a todos con tu alegría. Que es hora de vivir con pasión, ven ya, que tú eres parte del movimiento. Te sube por dentro, verás que gran sensación, es pura diversión. Y ya, muévete ya, dale a tu cuerpo lo mejor. Te mueves tú, se mueven todos, bailemos todos juntos, que la vida es buena. Y ole, 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 ole. Manos arriba y paso al lado, a media vuelta y para atrás. Ole, 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 ole. Todos abajo, dale cintura, que no lo va a parar. Muévete, dale a tu cuerpo lo que quiere y muévete, me invita a todos a pararse. Y muévete la mano abajo, la mano arriba, dale cintura con alegría. Que mover el cuerpo es pura diversión, porque si tú lo mueves, se talega el corazón. Tú puedes formar parte de este movimiento, si te mueves tú, se talega el sentimiento. ¡Ole, ole, 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 ole. Manos arriba y paso al lado, a media vuelta y para atrás. ¡Ole, ole, 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 ole. Todos abajo, dale cintura, que no lo va a parar. Te mueves tú, se mueven todos. ¡Gracias! ¡Gracias!